Lo que está pasando, hablábamos y comenzábamos justamente esta emisión teniendo el reporte de la Fuerza de Tarea Conjunto Omega a través del Comando Específico del Oriente y también en una articulación con la Policía Nacional de la Captura de Cuatro Hombres que habrán sido capturados en las últimas horas. Vamos a saludar hasta ahora al Coronel Omar Arciniegas, él es el comandante del Comando Específico del Oriente, CEO, y nos atiende hasta ahora. Coronel, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Sí, Coronel, muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Coronel, ahora sí, muy buenos días y bienvenido. ¿Coronel? Muy buenos días, Laura, ¿me escuchas? Qué pena. Sí, señora, así lo estamos escuchando, ¿cómo amanece? Muy bien, Laura, para mí es un verdadero placer estar acompañándolos hoy, un saludo para ti y para la audiencia que nos acompaña en estos momentos. Pues, Coronel, queremos conocer detalles de las capturas que ustedes han reportado en estas últimas horas. Estos cuatro hombres, ¿de quiénes se tratan? Laura, al respecto, te tengo que contar que el Ejército Nacional, a través del Comando Específico del Oriente, desarrolla operaciones ofensivas de manera coordinada, conjunta interagencial, en los municipios de El Guaviare, sur del Meta y norte del Caquetá. Este es un trabajo articulado, coordinado, conjunto, que hacemos a diario con nuestra Policía Nacional, nuestra Armada Nacional, nuestra Fiscalía General de la Nación. Y gracias a este trabajo, te repito, el día domingo, en horas de la tarde, podemos entregar un parte de victoria, haciendo un control fluvial en uno de los afluentes del área de operaciones que me corresponde a mí. Pues, en este punto de control, paramos una embarcación y allí se transportaban cuatro personas de sexo masculino. Cuando se hace la verificación, y gracias a unas labores de inteligencia que se tenían previas, pues, encontramos que en su poder transportaban tres armas de fuego, dos revólveres y una pistola nueve milímetros. Estas con sus respectivas municiones. Posteriormente, los llevamos a nuestra Policía Nacional para hacer todo el proceso de judicialización, y en estos momentos están aún en recaudo. Eso fue lo ocurrido el día domingo. Y frente a lo que te pueda contar de quiénes eran estas personas, te tengo que decir que tenían un prontuario o un currículum delictivo bastante grande. En su hoja de vida no les figuraba un solo antecedente. Todos tenían más de tres antecedentes. Siendo las cosas así, pues, lo que te tengo que contar es que hoy San José del Guaviare está más seguro, está más tranquilo, y esto es gracias al trabajo coordinado y conjunto con nuestra Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. Sí, Coronel, estas actividades que vienen, digamos, o que son parte de esos antecedentes, ¿cuáles son? Todos tienen que ver con hechos que afectan la movilidad y la tranquilidad. Te pediría que al momento de ahondar esto recurras a nuestra Policía Judicial, teniendo en cuenta que tienen algún grado de reserva esta información. Muy bien, Coronel, en este caso, alguno de ellos pertenecía, ustedes decían que pertenecía al grado residual Jorge Briseño, pero también queríamos saber si de pronto ellos pertenecían o hicieron parte del proceso de paz de alguna de las ETCRs que hay acá de Colinas o de Charras, Boquerón. Al respecto, les puedo contar es que una de las cuatro personas, dentro de su historial, le figuraba que en el año 2020 había sido desmovilizado, se había sometido a la justicia, y pues lamentablemente con estos hechos pues queda claramente demostrado que está volviendo a delinquir. Y como tú lo dices, sí, efectivamente pertenecía a la estructura del grado residual Jorge Briseño Suárez. Coronel, ¿estos hombres, digamos, estarían actuando en este caso y bajo la investigación que ustedes realizan en este momento en nombre de esa misma estructura o estarían actuando de manera un grupo diferente? No, sería desatinado de parte mía hacer un pronunciamiento al respecto, pero lo que sí te puedo decir es que nuestra Policía Judicial está haciendo todo lo posible, al igual que nuestra Fiscalía General de la Nación, para esclarecer o de alguna manera analizar la posible trazabilidad que haya entre estos bandidos y los últimos hechos delictivos ocurridos en San José, como fueron algunos eventos sincariales. Ojalá las pruebas de balística nos puedan arrojar veracidad en este sentido para pues poder cerrar este capítulo tan amargo del mes de abril en esta hermosa tierra. Sí, señor, entonces estarían ustedes buscando, digamos, esas evidencias para relacionarlos o vincularlos con los homicidios que se han venido registrando en los últimos días. En este momento, ¿ellos dónde se encuentran, Coronel? Están a ver un recaudo, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, ya se hizo una primera audiencia, estamos esperando pues su remisión a un centro carcelario. Coronel, ¿qué delitos le estarían imputando a estos hombres? ¿Me repites, Laura? ¿Qué delitos estarían contemplando para ser imputados a estos hombres? Inicialmente, pues, por como ocurrieron los hechos de la captura, se les imputó el delito de fabricación, tráfico, puerto, tenencia, armas y fuego. Esto le daría, pues, para tener de alguna manera... A ver, tener que quedar de manera intramural. Sin embargo, pues ya eso es la disposición de nuestras autoridades y de nuestros juegues. Muy bien, vamos a estar muy pendientes entonces de cómo avanza todo ese proceso judicial. Sabemos que son pues varias las audiencias que se deben surtir para poder tener esa medida de aseguramiento y sobre todo estar atentos a dónde estarían enviando a estos hombres. Serían cuatro hombres que estarían vinculados, en este caso, con los últimos homicidios que se han registrado. De eso están pues tratando de dar evidencia las autoridades. Pues, Coronel Omar Arciniegas, estamos muy pendientes de esta situación y de cómo avanza todo este proceso judicial. No. Darles las gracias a Marandúa. Espero por permitirnos entregarle esta parte de tranquilidad a la comunidad del Guaviare. Y decirles que seguiremos trabajando de manera mancomunada para, con esta intención de neutralizar todos estos agentes generadores de violencia, sacarlos de circulación y colocarlos a buen recaudo. Seguimos trabajando por ustedes y vamos a continuar con esta loable labor. Estaremos muy pendientes, Coronel Omar Arciniegas. Muchas gracias por estar con nosotros en Marandúa. Muy bien.